Esteban, bueno, continuamos. Esteban, ¿cómo está el tema Aves? ¿Qué pasó con las Aves? Bueno, como es de público conocimiento, lo que es Aves no se puede encerrar nada y tanto me parece que va a ser para largo plazo. Esto va a llevar de seis meses a un año. Ya Senasa nos notificó a nosotros y nos dio que no se puede encerrar Aves, no se puede comercializar tampoco. No, pero, o sea, te notificaron ahora porque no, o sea, habían dado 28 días y se había vencido el plazo. Sí, se venció el plazo, pero bueno, dieron la prórroga de que no se puede. La verdad que nosotros tenemos un público de Aves que siempre nos acompaña, más o menos quedaron sin poder venderse anotadas 600, 700 Aves, que lamentablemente les tuvimos que decir que no pueden asistir. Bueno, y el próximo remate, ¿cómo viene el calendario en el año? ¿Uno por mes, dos, tres? El próximo remate seguramente va a ser acá, en mayo, mediados de mayo, vamos a tener un remate también de similares características, saliendo afuera de la cosecha, esperemos que la podamos cerrar de la mejor manera, la cosecha, los precios de la hacienda que acompañen, para que el productor pueda venir a los remates y pueda hacerse buenos negocios. ¿Llegaron los yeguarizos? Llegaron algunos yeguarizos, hay más de 150 lanares y más de 200 cerdos, que es lo habitual en cada remate, y yeguarizos, hay 3 o 4 yeguarizos, que es algo normal en cada uno de los remates que tenemos. ¿Y el tema cerdo, qué tenés? ¿Llechones? ¿La lechonada vino? Cerdo vino una remisión de 35 cerdas preñadas, todas a parir, están muy adelantadas la mayoría, y después, bueno, una remisión de 100 ovejas de cría de un establecimiento acá de Las Flores, y bueno, y después todo lo que lechones, cachorro para consumo, capones. Sí, sí, también tenés capones en ovejas. Capones en ovejas y bueno, y cerdo en gordo. Esteban, bueno, suerte, vamos a tantear el pulso, si lo arrancamos el año. Sí, lo vamos a tantear, me parece que arrancó bien, y esperemos y tenemos la expectativa de las mejores. Así que bueno, estamos en carrera, que es lo importante. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes.